La historia que hoy les voy a contar pudo haber sucedido en un planeta muy lejano e inimaginable, pero la verdad es que es tan común y tan cercano que pasa todos los días, incluso dentro de los corazones de cada uno de nosotros. El pequeño príncipe vivía en su propio planeta, no era muy grande, pero era suyo. Ahí vivía muy bien, una vida muy simple, muy tranquila, sin preocupaciones mayores. Así había permanecido durante mucho tiempo, pero pensaba permanecer así aún mucho tiempo más. Un día, como de costumbre, como había pasado cientos de veces antes, y como estaba destinado que sucediera al menos cien veces después, llegó la primavera. Pero con esta llegó una gran sorpresa, una que ni en sus más profundos sueños el príncipe hubiera imaginado. Era una muy pequeña, pero brillante rosa, tan pequeña y tan hermosa, que el pequeño príncipe cayó de rodillas frente a ella. En ese momento, sufrió lo que todos nosotros conocemos como amor a primera vista. Para muchos algo tonto y obsoleto, pero para él era tan real, tan real que se podía ver, tocar y oler. No podía dejar de admirarla ni un solo día, ni una sola noche. Se enamoró tanto de la pequeña flor, que escribió para ella innumerables poemas, y las más bellas canciones de amor. Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mis oídos, y déjame estrechar tus manos, y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé, con todo el silencio del planeta, y miraré tus ojos, como si fueran los últimos de este país. Déjame ver cómo es que floreces, con cinco pétalos te absorberé, cinco sentidos que te roban, solo un poco de tu ser. Y siempre sé es para vivirte, debajo de una misma luna, y otras nueve pasará, para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella, fuese una flor, y así regalarte, todo un racimo de estrellas. No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti. Día y noche, el principito se preocupaba por su rosa. Lo observaba. Brincaba a su alrededor, de un lado a otro. Nunca se cansaba, y mientras esto pasaba, la rosa comenzó a sentir inevitablemente muchas cosas por el pequeño príncipe. Juntos se sentaban a observar el cielo, y más allá del cielo, el universo. Y así podían pasar, días, noches, semanas, meses enteros. Pues práctica y literalmente tenían, todo el tiempo del mundo. Si en algún momento, el pequeño príncipe necesitaba dormir, tan solo se recostaba a un lado de la flor, cerraba sus ojos, y se disponía a hacerlo. Un día muy soleado, al pequeño se le ocurrió, que podría apodar a su amiga, pero la cuidaba tanto, que decidió realizar esta práctica, tan solo con sus pequeñas y delicadas manos. Muy cuidadosamente, intentó arrancar las hojas que estaban debas. Pero, trágicamente, lo inevitable sucedió. Las delgadas pero afiladas espinas habían tocado la piel de sus dedos. El pequeño príncipe estaba sangrando. El pequeño príncipe no sabía qué decir. No sabía qué pensar. Estaba aturdido. No creyó que alguien a quien amaba tanto le pudiera hacer ese daño. No se lo explicaba. Así que comenzó a correr. Corrió lo más lejos que pudo, y en la esquina más solitaria que encontró. Se sentó a llorar. Ahí fue donde realmente se cuestionó, si la rosa lo amaba igual que él a ella. Se armó de valor, y regresó al lugar donde ella se encontraba. Sencilla y cariñosamente, se inclinó enfrente a ella, y le preguntó. Pequeña rosa, ¿me amas tanto como yo te amo a ti? Por favor, sé sincera, y no lastimes más mi corazón. Pero amigos, recuerden que esto es un cuento. Tal vez ustedes no puedan entender el lenguaje de las rosas. Pero él sí podía hacerlo. La rosa le dijo que lo quería. ¿Me quieres? ¿Tú no me amas? Yo te amo. El principito no podía entender. ¿Cómo es que la rosa no lo amaba como él amaba a ella? Ella trató de explicarle que su alma estaba llena de libertad. Reconociendo todos sus actos buenos, dijo que no podía verse obligada a amarlo tan bien. Debes de pensar bien las cosas, pequeño príncipe. Yo estaré aquí, pero medita tus acciones. ¿Realmente haces esto por mí? ¿O lo haces por ti? Replicó la también confundida rosa. En ningún momento trató de ser egoísta. Solamente quería que el principito pensara todo lo que había hecho. ¿Qué era lo que la hacía tan valiosa? ¿Tan solo su belleza? El principito se levantó y algo resiliente se marchó. Empezó a caminar de un lado hacia otro, pensando. Con una mano en la cintura y la otra en la barbilla. Reflexionando. De aquí para allá. ¿Qué es lo que había hecho tan importante a esa rosa? Antes de que ella llegara, todo era tan diferente. Pero después de conocerla, su mundo cambió totalmente. ¿Era realmente indispensable estar con la rosa? La rosa era indispensable en su vida. Él la amaba. ¿Pero por qué? Después de mucho caminar, Un día se paró. Claro, tengo la respuesta. Se acercó a su amiga la pequeña rosa. Una vez más se sentó a su costado, como lo había hecho mil veces antes. Lo he estado pensando mucho, tal vez yo no te amo, tal vez yo solamente te quiero, porque querer es poseer, y amar es dejar ser. Y yo solamente te quería, quería llenar un hueco. Un hueco que antes no existía, tal vez muchos de mis cuidados fueron exagerados, e incluso innecesarios. Pero por qué, muy sencillo, fue el tiempo que pasé contigo lo que te hizo tan especial. Uno se crea sus propias necesidades. Tú solamente fuiste muy cariñosa conmigo, tú solamente fuiste muy cariñosa conmigo. En ningún momento me lastimaste. Yo me lastimé solo. A pesar de conocer tu naturaleza, me arriesgué. Sabía lo que me enfrentaba. No, fue mi culpa. Lo admito. No debo enojarme contigo por lo que eres, porque es parte de tu perfección. Pero desafortunadamente, hay cosas que dentro de mí no puedo cambiar. Y el quererte cambiar a ti, no sería lo correcto. Si me quedo a tu lado, podría volver a cometer los mismos errores. Y yo no quiero eso. He decidido marcharme. Y dejarte lo más valioso para mí, que es mi planeta. Solo así podré demostrarte mi amor verdadero. Y reconoceré tu libertad. Creo que aquí se acaba todo. Me tengo que ir. En ese momento, el principito dio un paso muy grande en su vida. Que fue el de aprender a madurar. También aprendió que el dejar ir a las personas, o a las cosas, no tiene que tornarse algo malo, o difícil, o triste. Sino una manera de crecer. Y de nunca olvidar. Porque las pequeñas cosas, así sea enamorarse de una flor, es lo que le da sentido a la vida. Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mi oído. Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé con todo el silencio del planeta. Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Déjame ver cómo es que floreces, con cinco pétalos te absorberé. Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser. Y si empiezas para vivirte debajo de una misma luna. Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella puede ser una flor. Y así regalarte todo un racimo de estrellas. No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga. Solo déjame estar junto a ti.